No, sino todos reciben del amor y la bendición de Dios. Ustedes actúan de la misma manera. Entonces, si ustedes aman solamente a quienes los aman, dice Jesucristo, ¿qué mérito tienen? ¿Qué diferentes son al resto del mundo? Si solo aman a quienes los aman. También los corazones de impuestos, dice Jesucristo, lo hacen, fíjate. Entonces, Él los impulsa a instintos superiores, a comportamientos superiores. Es lo que nos ha costado tanto los seres humanos, porque nos dejamos llevar por los instintos bajos, por los instintos de la carne. Entonces, en vez de pausar en la vida y tomar decisiones de santidad, ¿qué espera el Señor de mí en este momento? ¿Qué reacción espera de mí en este momento? Como dice Mateo 5, 47 y 48, y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tienen especial? Eso lo hace cualquiera. También los paganos, dijo Jesucristo, se portan de esa manera. Por su parte, sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes que están haciendo. Entonces, la meta es la perfección. Ni siquiera es el mejoramiento. La meta es perfeccionarnos cada vez más y convertirnos más en imagen de Jesucristo. Eso es lo que significa en esencia. Si lo haremos así, si lo hicieramos así, acabaremos con la vida. Es que hay muchos que justifican, doctora, cuando les hablamos de la perfección a la que nos llamó el Señor. Dicen, bueno, ¿y quién puede ser perfecto? Ya sabemos que ningún humano... Es que humanamente, ya lo sabemos, es imposible ser perfecto. Pero además de la perfección que nos habla el Señor, es conformarnos más a modelo de Él, a su imagen. Y es más, lo que usted nos acaba de decir, Él nos dio ejemplo con la samaritana. ¿Estaba prohibir los judíos a los samaritanos? Eran uno de un bando y el otro del otro y se detestaban. ¿Había prejuicios? Había prejuicios. Los gentiles, los paganos, el pueblo pagano, también los judíos, nada que ver. Era una división tremenda. Y el Señor viene a integrar todas estas facciones y a decirnos qué mérito hay entre el que yo ame al que me ama o salude al que me saluda y todo esto que acabamos de escuchar de la palabra de Dios, doctora. Es que ahí está, si atendiéramos la palabra de Dios, si la estudiáramos y si la obedeciéramos, entonces no hay donde buscar en otro lado. Ahí están las claves. El Creador que nos creó, que nos configuró, que nos diseñó, sabe lo que necesitamos. Sabe lo que es eficaz para nuestras psicologías de vida. Sabe lo que es eficaz para nuestros comportamientos humanos. Y nos da las claves y nos da las reglas en el sermón de la montaña. Hay muchos pasajes bíblicos en los salvos, en los proverbios, que añaden mucho conocimiento a nuestra vida y muchas pautas muy hermosas. Pero yo considero que en el sermón de la montaña, Mateo 5, 6 y 7, ahí están las pautas claves, claves para la convivencia pacífica entre los seres humanos. Ahí nos dejó el Señor las respuestas al examen final, para que nadie, decimos en tu país, que nadie se raje en el examen, es decir, lo pierda por no haber estudiado. Ahí está, mis hermanos. Bueno, doctora, además, cuando los discípulos le dijeron al Señor y le pidieron que les enseñara, Señor, enséñanos a orar. Y entonces el Señor nos deja una oración por excelencia, conocida como la oración del Padre Nuestro. Pero esa oración del Padre Nuestro, doctora, ¿cómo la puedo yo aplicar en estos tiempos para poder de ella obtener todo esta, no solo la fuerza de Dios, sino también la luz de Dios que me guía? Pues fíjate, el Padre Nuestro también está en el sermón de la montaña. Fíjate la riqueza. Entonces, en Mateo 6, del 9 al 13, el Señor nos enseña el Padre Nuestro. Y ahí encontramos siete peticiones en una. Entonces, encontramos la alabanza, la glorificación al Padre. Encontramos también la necesidad del pan físico. Y también encontramos como la convivencia interrelacional es importante. A través del perdón se logra. Por eso perdona nuestros pecados. Como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Entonces, unas frases del Padre Nuestro son unas frases que resumen y reconocen que las necesidades urgentes de la vida son la necesidad del pan físico, la convivencia interrelacional a través de actos de perdón y también nuestra irremediable dependencia de la providencia divina. Todo esto es resumido en el Padre Nuestro. Y como el Señor, pues dice, pues perdona a quienes se han ofendido. O sea, no hay supervivencia humana sin el pan de cada día. Pero no hay supervivencia de la humanidad sin el perdón de cada día. El perdón, el perdón debe ser el pan social. El perdón y la misericordia. El pan social, repartiremos el pan social. Alimentaremos corazones heridos, carentes, cuando administramos el regalo del perdón y la misericordia. Por eso en el Padre Nuestro está incluida esta oración. Sin dar el perdón no alimentamos corazones heridos. Sin dar misericordia no alimentamos corazones heridos. Entonces, reconocemos nuestra dependencia de la providencia divina. Pero Dios también nos recuerda que necesitamos convivencia humana sana a través del perdón y la misericordia. ¡Qué importante! Y todo está, dice, doctora, en una oración que supuestamente... Digo supuestamente porque hay unos que ni el Padre Nuestro oran cada día de lo que se pierden. Pero ahí nos dejó el Señor precisamente todas las claves, mis hermanos. Pues bien, vamos nosotros a aprovechar toda esta gracia de Dios. Doctora, el sermón de la montaña también nos enseña a compartir los bienes, los recursos que Dios nos da, con los que nos bendice y también que nos confía a su vez. Bueno, ¿cómo ese sermón lo aplicamos en ese aspecto? Pues precisamente para no convertirnos en estos seres territoriales egoístas, narcisistas, acaparadores, como aquel que se construyó graneros, que no sabía dónde más almacenar su trigo, y se construyó más graneros y más... Eso, eso no quiere Dios. ¿Cómo lo llamó el Señor? Sí. Dice, insensato, necio, tonto. No sabían que esta misma noche le iban a reclamar su alma a sí mismo. Entonces, y la palabra de Dios es clave en el sermón de la montaña. Doctora, nos vamos al medio. Ok. ¿Y para qué es? Cuando hay muchos ricos, pocos ricos y muchos pobres, entonces ahí ese desbalance social también es chocante para alguna gente. Y eso creo...